No puede ser posible que me hayas tirado toda la basura, ¿eh? Ya te había dicho que no me agarres nada. ¡Ay, te vas a ir castigada a tu cuarto y sin sanar! ¡Órale! ¡Ay, no, hija! ¿Por qué la regañaste así? Llego va a quedar toda traumada. No seas así con la niña. ¡Ay, mamá! Pero si tú me regañabas, pero hasta por menos. Hasta me pegabas. ¡Ay, pues por eso! Mira cómo quedaste toda histérica. ¡No! ¡Ay, ven, hijita! ¡Ven, por favor! ¡Ay, no llores! ¡Ay, ven, mi niña! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mi niña! No te preocupes. Ahorita vamos a la tienda, ¿sí? Y ya vemos que finamos. ¡Ay, mi niña! Pues ya no llores. A mí sí me dejaba sin cenar y no me compraba nada. ¡Ay, mamá! ¡Me hubiera gustado ser tu nieta! ¡Oye, mi hijita! ¿Qué? A ver, ayúdame con el Facebook. No sé cómo abrirlo. Primero lo necesitas desbloquear, abuelita. Por eso ayúdame, porque yo no sé. A ver, Sophie. Vete. Te voy a bañar. ¡No, mamá! Hace mucho frío. ¿Verdad, abuelita? ¡Ay, sí hace mucho frío, hija! Además, ayer le bañaste. ¿Qué tal y le hace daño? No. ¿Cómo le va a hacer daño, mamá? Aparte, tú siempre me obligabas a bañarme y me dabas de matamoscasos y me tallabas bien feo. ¿Te acuerdas cuando salí a jugar con Juanita? Pues por eso. Y ve, las rodillas las tienes bien rosaditas. ¿Qué no? Sí, pero apenas ayer se me cayó la última costra. Ay, pero bien chula, ¿se las has de tener? Malagradecida esta. Ay, bueno, sí puede haber ido a mi hija, ¿por qué? ¡Mamí, ya llegué! ¡Jugué bien padre con Juanita! Estuvimos jugando a las muñeces. ¡Mamí, ya nada más qué cochina vienes! ¡Órale, métete a bañar! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya estoy limpia! Ahora sí puedo salir a jugar otra vez. ¿Cuál limpia? Tras las rodillas bien puercas. Es más, ¿dónde está la piedra por mi ex? ¡No! ¡No, mamá! ¡Eso duele! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Espérate! ¡No! ¡No, no, no! ¡Duele! ¡Ay! ¡Mamá! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Pégame! ¡Ay, está quedando allá! ¡Ay, pero me está saliendo! ¡Ay, es porque está limpio! Comadre, ¿sí me escucha? Oiga, está bien bonito el pionino, oiga, mándeme más besos. A ver, Sofía, ahora sí. ¿Cuánto es dos más uno? No sé, mamá. ¿Cómo no vas a saber? Te lo estoy explicando desde hace rato. A ver, ¿cuánto es dos más uno? No sé, mamá. ¿Ya te lo explicaste con manzanas, hija? A ver, pon dos dedos. Dos. Ahora pon uno en la otra mano. Ahora cuéntalos, ¿cuántos son? Uno, dos, tres. No sé, mamá. ¿Cómo lo vas a saber? Ay, Sofía, de verdad, ya no sé qué hacer contigo. Ay, mamá, yo no puedo con esto. Ya me tienes cansada, me tienes presionada. Yo no puedo con esto. No sabes enseñar. Ya me voy a relajar. No da el ruido. Ay, es que de veras te pasas. No comprendes a la niña. ¿Así cómo va a aprender? ¿Qué? Sí. A ver, ven, Sofía, te enseño yo, mi amor. Ven, mi vida. Mamita, ven. Te pasas, de veras, ¿sí? Tan difícil que fuera. A ver, pero entonces, ¿cuánto es 33 más 4? 33 más 4, 30 y... Ay, no me acuerdo, mamá. Ay, a ver. 31, 32, ¿cuánto es? Cuenta. Cuéntame. 33 más 4, 37, mami. Ay, no, a ver, ahora vamos a hacer una multiplicación. Sí, sí, mamá. 33 por 4. 33, no, no, mami. Eugenio, hola, le vamos a ver. Pero soy niña, mamá. Respóndeme. ¿Puedo ir por la calculadora? No, 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 es que está difícil, mamá. Es que está difícil, mamá. ¡Tá difícil, órale! No. Tienes que sobresalir. Sí, mamá, sí. Oye, mejor quiero vender chicles, ya no me gusta la escuela, mamá. Ay, quédale la chicle. Sí, mamá. No, no, mamá. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ven, señora. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, mi amor? Come. Esto come. Mamá, no me gusta, ya sabes que la piña no me gusta. Ay, hija, cómetelo, sabe bien rico. Bueno, la chuleta sí me gusta, pero la piña no. Eres una mamá mala Ay, hija, ¿cómo le preparas piña? ¿No ves que es bien mala para la gastritis? Ay, mamita A ver, mamita, mamita, ¿quieres una pizza? Sí, esta con piña ¿Con piña? Bueno, sí, sí, sí Hay que hablarle, hay que marcarle A ver, marcarle a tu hijita, marcarle Ay, mamá Aquí está la comida Mamá, pero, pero, ¿qué es esto? Esto es pura proteína y te lo comes Pero mamá, es que huele bien feo No quiero esto, mamá, huele bien feo ¿Cómo que huele bien feo? ¡Cómetelo! Necesito que te lo comas No, mamá, es que, ¿pero qué es? Dime Son vísceras de pollito con sangre de buey Y pezuñas de puerquito Todo una energía para tu pancita Necesitas crecer fuerte y grande como yo No, mejor yo quiero una pizza mejor ¿Cuál pizza? ¿ו besties que se grite o qué? Órale, no, no Cuántos niños no quisieran comer esto No, yo no quiero, no, no No me obliguen Mómetelo, cómete Compámenla, gómenla No, comes No, no No quiero, mamá No, no quiero, mamá Tranquilízate hija, ¿qué pasa? Ay, mamá, es que me estaba acordando de cuando era chiquita Eras bien dura Ay, hija, pues te tenía que educar Pues sí, mamá, pero eras tremenda Y ahora yo ya tengo una hija y pues la quiero educar como tú me educaste Ay, no, hija, a la Chofi no me la toques Ay, ¿qué? ¿Y por qué? Es para que sea una mujer de bien así como yo ¿Como tú? No, hombre, pues si echando a perder se aprende Por eso te digo que no la educes como yo a ti A ella hay que consentirla, tratarla bien Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video Si fue así, denle un grandote like Y hoy estamos muy contentos porque de hoy en adelante Nos va a empezar a acompañar una gran amiga La van a empezar a ver aquí en todos nuestros videos Y con ustedes... Mi abuela ¡Bravo! Ella es nuestra amiga Diana Diana, Dianita Sí, pero no es mi abuela Hola, ¿qué tal? Espero que les haya gustado mucho el video Me llamo Diana Y pues... Llegó nuestra parte favorita Los saludos Y bueno, empezamos con... Estefany, sí, que nos está pidiendo un saludo Un saludote y un besote, Estefany Hola ¿Quién sigue? A ver tú Aquí le vas a mandar saludos El siguiente saludo es para Manuel Reyes Un saludote, Manuel Sí Y el siguiente es para Bruno Reymar Bruno, muchas gracias ¡Hola, Bruno! Gracias por tus comentarios tan lindos Y vamos con el siguiente El siguiente es para Sharon Ayelen Hernández López Les mando un beso, va Y hay otro saludo Que es para Yadira Soira Un saludote, Yadira De verdad, agradecemos mucho sus comentarios También otro saludo para Annalilia Trejo Montiel Muchas gracias Dice que nos sigue desde TikTok Muchas, muchas gracias Gracias por sus comentarios Hemos estado leyendo sus comentarios Y de verdad, chicos Qué padres, qué padres palabras nos ponen Eso nos orienta mucho para hacer videos Muchas, muchas gracias Nos hace sentir muy bien Nos hace sentir, este... Muy alegres Y querer hacer más videos Sigan con nuestros comentarios, chicos Ayúdenos a seguir suscribiéndose A compartirlo A darle like Y como les dijimos Ahora ya tenemos una nueva integrante Que va a estar con nosotros Vamos a integrar a más personas Pero necesitamos que nos ayuden con sus likes Para poder, este... Seguir haciendo videos Y que, pues, se animen, ¿no? A que... A hacer más videos Sí ¿Cómo ven? Y tenemos otro saludito, ¿verdad, Sofi? ¿Para quién es? Sí, es muy especial Que es mi abuela Ayola Y también mi primita Frida Les mando un saludote Y bueno, chicos Hasta aquí el video de esta semana Muchas gracias No se olviden también de ir a seguir a Ariana en TikTok Y síganos también nosotros en nuestras redes Ahorita van a aparecer después del video Síganos en Facebook Búsquenos como Los Duran Síganos en nuestros Instagrams Aquí van a aparecer después Y a Ariana está como... Bueno, síganos También lo ponemos por ahí Búsquenos en... Búsquenla en TikTok Es la... Solamente les seguimos a dos personas A Fanny y a Diana Para que las vayan a seguir Y vamos a estar subiendo también videitos Ahí en esas cuentas Y hasta aquí este video Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Los amo! Esperen, esperen No se vayan Antes que nada Queremos mandar un saludo Muy especial Para mi sobrinita Jimena Rivero Que nos está viendo ¿Desde dónde, Sofí? Aguas calientes Un saludo Hasta aguas calientes Te queremos mucho, Jimena Gracias por vernos Ahora sí ¡Bye!